Dejame ver esto, a ver, dejame ver esto. A ver, la gente opina con el hashtag arreglado sdp. No sé qué hacer, no me quiero casar con este tipo. O sea, ni siquiera lo conozco y... Bueno, igual mi papá no sospecha nada de nosotros dos, pero yo te quiero a vos. ¿Con quién hablabas? Ay. Hace poco... O sea, ¿cómo papá no sospecha nada de nosotros dos? No entiendo nada. Se terminó el momento chulo. Pará, me dejás escucharlo otra vez, podemos ponerlo otra vez para entenderlo bien. ¿Qué pasó, Nico? Es raro esto, como que ella está como que le cuenta a alguien que... Y la madre dice, come on. No sé qué hacer, no me quiero casar con este tipo. O sea, ni siquiera lo conozco y... Bueno, igual mi papá no sospecha nada de nosotros dos, pero yo te quiero a vos. Yo te quiero a vos. ¿A quién? ¿De quién hablás? Para primera vez, papá no sospecha nada de nosotros dos. O sea, él no sabe. Pero yo te quiero a vos. O sea, como diciendo, papá está pensando, flasheando que viene con este Marco. Marco, te le parás a cualquiera, ¿no? Como competir con cualquiera. Yo no tengo competencia, Nico. ¿Cuál es tu mayor atributo? ¿Cuál es tu mayor atributo? ¿Tenés buena personalidad? ¿Sos bueno? ¿Corré? ¿Sos seguro? Sí, yo le voy a dar seguridad, estabilidad económica. ¿Seguridad, estabilidad económica? Sí, sí, sí. ¿Qué sos, el FMI? ¿Qué sos? ¿Qué prestelevé estabilidad económica en este país? Digo, qué bien. Ya te prometí, eso es un montón. Disculpa, Nico habló de amor. Nunca quita billuya. La billuya nada más. Amor para mí. Vos preferís amor. Vamos a comer, no. Pero por supuesto. Chicos, me dan un poquito de agua que estoy emocionado. ¡Qué agua! ¿Vos estás en pareja? Sí, estoy con alguien. Ah, bueno. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y por qué no me avisan que estás de novia y yo le estoy presentando? Soy un lastre. ¿Cómo que estás con alguien? ¿Estás de novia? ¿No estás matando? Sí, no lo sabía nada. Pará, pará. Silencio, silencio. Silencio. Esto tiene que ver la madre. Seguro que tiene que ver la madre. Dame un poquito de agua, por favor. No lo sabía nada. A ver. Pero vos dijiste que me la ibas a cuidar, viejo. Habíamos quedado en la noche. ¿Cómo que la iba a cuidar? ¿Me la ibas a cuidar? Agua. Toma un poquito de agua y ya es como que se le juntó la tosa. Ahí está. Llegó el agua, mirá. ¿No sabía que tu hija estaba de novia? No. No, esto lo culpó. Esto lo arregló la madre. ¿Vos sabía que estaba de novia? Sí, sabía ella. Sospechaba. Sospechaba. Ah, que andaba en aire. ¿Qué pasa, Fabi? Que ya le consiguió el novio. A ver, pará. Pará, pará. Pará. Un segundo, silencio. A ver. Silent, please. ¿Qué tal, Fabiana? Hola. Se ha venido embredistonizada hoy. ¿Cuánto color? ¿Una cosa? Multicolor. ¿Sí? Menos me hecapado un poco, porque si no, esto es un camarache. Segunda que te soltira, ¿eh? Bueno, por favor. Por favor. No faltemos al respeto. Gracias. A ver. Hay que ubicar a esta selva. No, ya metí el podrido. Gracias. El novio de ella está entrando al canal. ¡Uf! Algo eso, de una, ¿eh? Hagamos una cosa. ¿Está entrando al canal? Sí. Pará, vamos a movernos un segundo. Vamos a conocer al novio que nadie conoce. Un segundo. Y si se quieren casar, y si le propone casamiento, y si hay algo más, ¿qué es lo que puede pasar? Ya está entrando acá en el pasillo del canal. Un segundo. Está entrando acá. Vamos a conocerlo. ¿Por qué no le dijo al padre? ¿O cuesta algo? Porque dijo el padre, ni sospecha de eso. No, no, no. Es tremendo. Todo es parecido acá. Y si es igual, no sé. Hay una expectativa. Hay una expectativa por conocerlo. Cómo habla, cómo es. También presentarlo. Así me sospechó en un programa de televisión. Y pasó de todo esta chica. Y que va de ser. ¿Estás bien, Nicole? Estás más feliz. Estás más contenta. Ah, mira la sonrisa. Estás feliz ahora, ¿me entendés? Ahora sí. Ah, él la saluda. ¿Cómo andás, maestro? Bienvenido, el facha. Me dijeron que trae un perfume impresionante. Ah, sí. Que habla muy bien. Múltiples idiomas. Impresionante. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo te va? ¿Gaspar? Ay, qué buen nombre. Gaspar, qué buen nombre. Un rey pago. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cómo Gaspar? Me mintí. Es un fantasma. Pará, pará, pará. ¡Vos no la cuidaste a ella como vea. Vení, Gaspar, por favor. No, Marquito. Vení, que estás todo yo. ¿Lo conocés? Pará, silencio. ¿Qué haces tú, pida acá, Nico? ¿Qué hacés vos acá, flaco? ¿Gasparín, fantasmín? ¿Qué hacés vos acá? ¿Viste? Mi hermano, Gasparín. ¿Es un hermano? Sí. ¿Eh? ¿Es un payaso, es un payaso? ¿Es un hermano, de verdad o no? Se llaman como el traste por lo que vea. Mi hermano más chido, ¿sabes? Gaspar se llama Gasparín, le digo, es un fantasma. No está nunca. Hace 10 años que haces ese chico. Y lo quiso meter ocho veces, aparte. Ninguna me hizo reír, pero más allá de eso. ¡Reíte! ¿Qué le pasa a Carlos? Un segundo. Un segundo. ¿Te ríes de eso en serio? ¡Gasparín! Fue los nombres. Muy parecido a mí. ¿Qué? Gracias, Carpe. No, no, no. Hoy de verdad que está... Está, está. Tremendo. Se fue Yuyito también. Silvia está ahí pensando, como diciendo, ¿qué pasa? ¿Cómo? ¿Así que vos sos el novio? ¿O están en algo? ¿Viste? No sé si... Están en una, sí. No puede ser el novio de nada. Sí, sí. Estamos juntos hace varios meses. Estamos juntos. ¿Hace varios meses? Ahora sí. Ay, la sonrisita. ¿Y vos no conocés a tus suegras? Estás contenta vos, ¿no? Ella le ha venido todo, seguro. Que ella le dije que viva, ¿no? Ella te fijaste. Perfumado, pulcro. No conocíamos, pero sí es el que... Te presento a tu suegra, Ana, ¿eh? Gaspar. Te presento a tu suegro, Daniel. No, no. ¿Qué suegro? ¿Qué suegro? Ay, no tiene. ¿Qué suegro? ¿Qué haces acá? El novio va a ser. Yo soy de Yerle y él es el novio. Tenés mucho frío en el cuello. Pará un poco, hermano. Relajemos un segundo. Porque de verdad que digo, no se me vaya a resfriar ni nada. No.